Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y bien, ya había acabado la serie de vídeos de sucesiones realmente, pero voy a hacer un pequeño apunte más, ¿vale? Pero que también es aplicable a matemática discreta y por eso también lo voy a subir a este otro vídeo. Y también va a ser aplicable a funciones, ¿vale? Y va a ser un vídeo muy sencillito este. Y es la definición matemática de recursión, ¿vale? Simplemente decimos que una sucesión o que una función, ¿vale? Está definida por recursión si nosotros a un elemento genérico lo expresamos en función de uno o de varios elementos anteriores, ¿vale? Pero para eso va a haber que definir el primer elemento y a veces el segundo y el tercero también, ¿vale? Voy a poneros, por ejemplo, la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es una sucesión en la que cada término es una sucesión infinita, una sucesión del tipo a sub n definida entre uno e infinito, ¿vale? En la que cada término es la suma de los dos anteriores, ¿vale? Pero como el primer término es el elemento a sub uno, ¿sí? Este no se puede expresar de esta forma, ¿vale? Y como no sólo toma el inmediatamente anterior, porque el a sub uno no tiene inmediatamente anterior, ¿vale? Sino que también toma el anterior del anterior, también habrá que definir a sub dos. Entonces, según la sucesión de Fibonacci se establece que el primer elemento es el uno y que el segundo también lo es. Y a partir de aquí se va construyendo el resto de elementos, ¿vale? De esta manera, el elemento a sub tres sería el elemento a sub dos, el inmediatamente anterior, más el anterior del anterior a sub uno. Y esto sería uno más uno, que serían dos. Y el elemento cuatro sería el tres, más el dos, que sería dos más uno, tres. Y el cinco sería tres más dos, cinco. Y así sucesivamente. Así se define una sucesión por recursión, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo muy importante de sucesión definida por recurrencia o por recursión, ¿vale? Que es la sucesión que toma como primer elemento el uno y que tiene como término general, expresado por recursión, es decir, a partir de sus elementos anteriores, raíz cuadrada de dos por el anterior, ¿vale? Raíz cuadrada de dos por el anterior. Entonces, esta sería una sucesión de la forma raíz cuadrada de dos por raíz cuadrada de dos, por raíz cuadrada de dos, tatatata, n veces, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el elemento dos sería raíz cuadrada de dos por el primero, o sea, raíz de dos. Y a partir de aquí, el elemento tres sería raíz cuadrada de dos por el anterior, raíz de dos. El elemento cuatro sería raíz de dos por raíz de dos por raíz de dos. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y ahora fijaos. Esta sucesión es una sucesión convergente. ¿Cómo sé yo qué es una sucesión convergente? Aquí os dejo un vídeo de un criterio de convergencia que enseñé. Por una sencilla razón, y es que es una sucesión monótona creciente acotada superiormente, ¿vale? Eso quiere decir que no para de crecer y que el valor de la sucesión alcanza un valor máximo. Entonces, si no para de crecer, en el infinito va a alcanzar ese valor máximo, ¿vale? Tiene supremo. Podría yo demostrar esto matemáticamente, ¿vale? Pero eso ya os lo dejo para un ejercicio, ¿no? Pero yo me doy cuenta de una cosa. Es monótona creciente. ¿Cómo sé yo eso? O miro esto, el elemento uno vale uno, esto es raíz de dos, que es uno con cuatro, mayor todavía, esto mayor todavía, esto mayor todavía, lo voy mirando, ¿vale? Lo recomiendo con esta sucesión es hacer estos cálculos un poquito con calculadora para ir viendo cómo cambian las cosas, ¿vale? O si no podéis usar calculadora mentalmente un poquito, esto es uno con... Bueno, la historia es esta. Fijaos una cosa. Yo aquí tengo la raíz cuadrada de dos por un número, ¿vale? Y este número es mayor que uno siempre. Luego, si yo multiplico un número mayor que uno por dos, esto me va a dar un número mayor que dos, ¿vale? Y este número mayor que dos, yo le aplico una raíz cuadrada, pues me va a dar mayor que la raíz de dos, ¿vale? Y como me va a dar mayor que la raíz de dos, ¿sí? Significa que para todo n, a sub n es mayor que a sub n menos uno, ¿vale? Con lo cual, es monótona creciente. Y ahora, ¿qué más tengo que demostrar? Pues que está acotada superiormente. Está acotada superiormente, pues si esta admite un máximo. ¿Cómo lo puedo demostrar? Pues demostraría que a sub n, ¿vale? Que tiene esta fórmula, para todo n es menor que un determinado valor. ¿Que qué valor? Pues voy a poner, bueno, esto se puede intuir, ¿no? Porque esto es uno, uno con cuatro, esto me parece que es uno con ocho, tal cual. Vale, ¿hacia qué valor se acerca esto? ¿No? Porque si yo multiplico uno con cuatro por dos, esto me da dos con ocho, ¿no? Y ahora esto es uno con cuatro por dos, esto es dos con ocho, raíz de dos con ocho por dos, ¿vale? Esto es raíz cuadrada, este dos pasa aquí dentro. Y como un cuatro, cuatro por dos con ocho es ocho con ocho, ¿no? Y eso se me acerca de alguna manera a diez. Bueno, la historia es que esto, esta raíz se me va a acercar cada vez más a dos, ¿vale? Lo puedo comprobar numéricamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que dos tiene toda la pinta de que va a ser la cota superior. ¿Y cómo demuestro yo que dos es la cota superior? Pues de una manera muy sencilla, que es poniendo esto, que es que cualquier a sub n es menor o igual que dos. ¿Y cómo pongo yo esto? Bueno, pues sustituyo a sub n por esto, y yo tengo la raíz cuadrada de dos por a sub n menos uno, menor o igual que dos. Elevo los dos miembros al cuadrado. ¿Y yo qué tengo aquí? Pues yo tengo dos por a sub n menos uno, menor o igual que cuatro. Paso este dos dividiendo, a sub n menos uno, menor o igual que dos. Y ahora, a sub n menos uno, ¿sí? Sabemos por definición que es, ¿qué? Es menor que a sub n, porque es monótona creciente. Y como es monótona creciente, a sub n también va a ser menor o igual que dos, si a sub n menos uno, ¿vale? Con lo cual, hemos demostrado, ¿vale? Hemos demostrado que está acotada superiormente por dos. Y entonces, podríamos decir que el límite de esto vale dos, ¿vale? Que esta sucesión converge hacia dos. ¿Sí? Pero si queremos calcularnos el límite, nos daremos cuenta de una cosa, ¿vale? Uno de los teoremas fundamentales de los límites es que una sucesión o una función no puede tender hacia dos límites distintos en un número, ¿vale? Entonces, veamos qué es lo que ocurre aquí. Vale, calculemos el límite de la sucesión a sub n cuando n tiende a infinito. Esto nos va a dar un número n, ¿vale? Pues yo ahora sí sustituyo a sub n por el término general, que está expresado por recursión, ¿sí? ¿De qué me doy cuenta? Bueno, pues de que aquí tengo otro término más que podría sustituir, ¿no? Pero yo puedo operar este límite de la siguiente manera. Yo tengo el límite de una raíz. Esto es la raíz del límite. Cuando n tiende a infinito de 2 por a sub n menos 1, ¿vale? Y ahora, este 2 sale fuera del límite. Yo tengo aquí la raíz cuadrada, ¿vale? No sé si esto se tapa un poquito, ¿vale? Pero aquí ya no. De 2 veces el límite de a sub n menos 1. ¿Y de qué me doy cuenta? Pues el límite de un término anterior de una sucesión, como se va al infinito, va a ser lo mismo que el límite de cualquier término, ¿vale? Si yo cojo un término de la sucesión, en el infinito, el elemento anterior va a ser igual que el elemento posterior, porque estoy en el infinito, ¿no? Con lo cual, los límites coinciden. Y si este límite valía l, este límite también va a valer l en el infinito. Con lo cual, aquí me queda esta ecuación. L, que es este límite, será igual que la raíz cuadrada de 2l. Si yo ahora quiero calcular cuánto vale el límite, simplemente despejo, elevando los dos miembros al cuadrado, y esto me queda 2l. Vale, entonces despejando me queda l cuadrado menos 2l vale 0. ¿Vale? Y saco el factor común, me queda l menos 2 igual a 0. Pero fijaos qué pasa aquí. Aquí yo tengo dos límites. Que l vale 0, ¿vale? Y que l vale 2. Y ahora, sólo uno de estos dos límites valdrá, porque una función no puede tender a dos límites distintos. Y sabemos que tiene límite porque es una sucesión convergente. Y lo hemos demostrado. ¿Vale? Entonces, ¿cuál será? Pues como es una sucesión monótona creciente, es decir, siempre crece en todo su dominio, y el primer elemento es un 1, ¿vale? El límite tiene que ser mayor que el primer elemento. O que cualquier elemento que cojamos, ¿de acuerdo? Entonces, si el límite tiene que ser mayor que 1, no puede ser 0, con lo cual el límite va a ser 2, que era el valor que nos había salido antes. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!